En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios de sal de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Por favor siéntense Hermanos queridos, gozamos hoy, bendito sea el Señor, de un precioso sol Después de un invierno fuerte, con bastante lluvia, con algo de frío proporcionalmente Brilla esplendorosamente el sol Pero que pasaría si alguno de nosotros se va al sótano más oscuro Se tapa con una cobija negra y dice Todo está en tinieblas Afuera Está brillando un maravilloso sol Pero si yo estoy en el sótano más profundo Y si estoy tapado con una cobija pesada y negra Entonces para mí solamente hay tinieblas Eso mis hermanos Sirve de imagen para nuestro primer tema en este hermoso encuentro Porque vamos a hablar del amor de Dios Que es como ese precioso sol Y ese sol está brillando Para todos Jesús dice en el sermón de la montaña Que Dios hace salir el sol sobre todos Los malos y los buenos El amor de Dios está para todos Pero hay algunas personas que no sienten ese amor No lo encuentran en su vida Viven en la tristeza Viven en la amargura Viven en la venganza Viven en la angustia Esas personas Se parecen Al cuadro que les dije al principio Están como metidos en sus sótanos Tapados con una cobija negra Y para esas personas Y para esas personas Parece que solo existen las tinieblas Pues yo quiero invitarte A que nos quitemos esa cobija negra A que salgamos de ese sótano Y a que empecemos A descubrir La belleza del amor Al que Dios nos ha llamado Nos dice la Sagrada Escritura Que Dios mismo Es amor Y nos ha llamado Para que vivamos En comunión con Él Para que lo encontremos Para que nosotros Podamos repetir Lo que dice La misma primera carta de Juan Mira esta frase Que es la frase Que yo quisiera Que sirviera de despedida Cuando saliéramos de aquí Nosotros Hemos conocido El amor Que Dios nos tiene Y hemos creído En Él Eso es un cristiano Católico Es uno Que ha conocido El amor de Dios Que se ha quitado Esa cobija Pesada y oscura Que ha salido De ese sótano Húmedo y frío Y que ha encontrado La luz bendita La alegría De saberse amado Porque también dice La primera carta de Juan En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó Primero Es tan abundante El mensaje del amor En la escritura Es tan abundante El lenguaje del amor En la vida De Jesucristo Que realmente Uno se pregunta En donde Me he escondido Yo toda la vida En que cueva He estado metido Que me ha impedido Conocer La grandeza De ese amor En el profeta Oseas Encontramos Una expresión Muy linda Dice Este profeta O mejor Dice Dios A través De este profeta Es un mensaje Para el pueblo De Israel Pero es un mensaje Que hoy Debemos aplicar A nosotros Dice Dios A través del profeta Oseas Con lazos De amor Con correas De amor Atraía A mi pueblo Dios Dios Quiere Que estemos Junto a él Pero la manera De atraernos La manera De llamarnos Es a través De su amor Es un lenguaje Que a veces Nosotros No hemos Entendido Y es muy Importante Darse cuenta De cuáles Son los Sótanos Y cuáles Son las Pesadas Cobijas Que nos Han Prohibido Encontrarnos Con el amor De Dios Tenemos Que saber Cuáles son Esas Cobijas Pesadas Tenemos Que saber Cuáles son Esos Sótanos Porque no Podemos Seguir Perdiéndonos De ese Lenguaje De amor Reflexionando Sobre este Tema Encuentro Que hay un Parecido Con lo que Sucede En algunas Familias Con lo que A veces Pasa Con los Niños Y sus Papás Al fin Y al cabo Nosotros Hemos sido Llamados Para ser Hijos De Dios Y la Gran Revelación Que trae Jesucristo Es que Podemos Llamar A Dios Padre Y aquí Vuelvo Otra vez A la Primera Carta De Juan Nosotros Somos Hijos De Dios Nosotros Nos llamamos Hijos De Dios Y en verdad Lo somos De modo Que Si somos Hijos De Dios Es muy Posible Que la Manera Como nosotros Tratamos A nuestros Padres Nos enseñe Algo De la Manera Como tratamos A Dios Y hay un Error Un error Un error Un error Que cometemos Cada Y sale Y sale Y sale corriendo A sus Cosas Por ejemplo A jugar Si es un Día De descanso O a la Escuela Si es un Día de estudio Pero Pero a ese Niño O a esa Niña Tal vez Se le Olvidó Algo Muy Importante Que Palabra Se le Olvidó Decir Que Palabra Se le Olvidó Decir Otra Vez Que Palabra Se le Olvidó Decir Esa Esa Es la Misma Palabra Que se nos Olvida Decirle Adiós Nuestro Señor Nosotros Somos Con Dios Lo mismo Que los Niños Pequeños Suelen Ser Con sus Papás Nos Levantamos A toda Prisa Nos Organizamos Vestimos Desayunamos Salimos Corriendo Y Papá Dios Se queda Esperando Esa Palabra Que se nos Olvidó Decir Y es La Palabra Esa Palabra Se nos Olvidó Decir Y Por Que Por Que Ese Niño No Dice Esa Palabra Porque Considera Que Es Un Deber Un Deber Del Papá O De la Mamá Dar Lo Que Dan Como Quien Dice Para eso Es mi Mamá Para eso Se metió A mamá Si se Metió A mamá Ya sabe Lo que le Toca Le toca Atenderme Le toca Servirme Y Y pasa Una Cosa Muy Triste Cuando Se nos Olvida Decir La Bendita Palabra Gracias Nuestros Ojos Se Empiezan A Oscurecer Nuestros Ojos Empiezan A Enseguecerse Porque Resulta Que Cada Uno De Los Desayunos Que Esa Hermosa Mamá Le Prepara A su Hijo No Es Solamente Una Tortilla O Un Té O Unos Huevos No Es Es Mensaje Esa Tortillita Esa Tortilla De Maíz Esos Huevitos Revueltos Ese Pan O Ese Café Son Un Lenguaje Un Lenguaje Que Está Diciendo Hijo Te Amo Son Un Lenguaje Y Ese Lenguaje Queda Roto Si No Aparece La Palabra Gracias Porque Si Yo No Percibo El Mensaje De Amor Que Mi Mamá Puso Sobre Esa Mesa Entonces Yo Me Quede Con Las Cosas Pero Me Perdí Él Mensaje Las Cosas Son Mensajeras Lo Dice El Apóstol San Pablo En la Carta A los Romanos Las Cosas Son Mensajeras Yo Tengo Una Pareja De Amigos Que Hoy Están Casados Pero Yo Los Conozco Desde La Época En Que Eran Novios Y En Ese Tiempo De Noviazgo Sucedió Una Cosa Muy Simpática Este Muchacho Tenía Un Tremendo Amor Por Esta Chica Y Le Compró Una Chocolatina Finísima Una Chocolatina De Almendras Muy Fina Muy Grande Importada Costosa Costosa Evidentemente Como una Manera De Expresarle Su Amor Y la Próxima Vez Que se Encontraron Llegó Este Muchacho Con su Tremenda Chocolatina Importada Costosa Chocolatina De Almendras Ellos Apenas Estaban Empezando A Conocerse Y Le Entrega Esta Chocolatina Mira Te Traje Este Detalle La Verdad Es Que Para El Presupuesto De Un Estudiante No Era Tan Detalle El Hombre Tuvo Que Ahorrar Para Esa Gigantesca Chocolatina De Almendras Te Traje Este Detalle Ella Vio Inmediatamente Que Se Trataba De Chocolatina De Almendras Pero Hay un Problema Ella Es Alérgica A Las Almendras Ese Ejemplo Es Interesante Porque Vamos A Hacernos Esta Pregunta Si Ella Se Queda Mirando El Objeto La Cosa La Chocolatina Que Tiene Que Decir Eso No Es Para Mí Esa Chocolatina No Es Para Mí Yo Soy Alérgica Usted Que Me Quiere Matar Si Ella Se Queda Mirando Solo La Cosa La Cosa La Cosa El Objeto No Le Sirve Ella No Puede Comer Eso Desde Niña Tiene Una Alergia Muy Fuerte Que Pondría Realmente En Peligro Su Vida Si Ella Llega A Comerse Eso Pero Ella Que Entendió Como Mujer Muy Inteligente Que Lo Que Importaba No Era La Cosa Sino Sino Que El Mensaje Entonces Ella Recibió La Chocolatina Le Dijo Muchas Gracias Sabía Que No Se Podía Comer Ni Un Milímetro Cuadrado De Eso Pero Por Que Le Dice Muchas Gracias Porque Ella Entendió Muchas Gracias Hay Que Hablar Un Poquito Más Duro Ustedes Recuerden Que Esto Se Está Grabando Para Las Dioses Desde La Falle Entonces Necesitamos Que En El Micrófono Se Escuche Se Escuchen Las Respuestas De Ustedes Por Ejemplo La Palabra Más Importante Que Hemos Dicho Hasta Este Momento La Palabra Que Se Les Olvida A Los Ni Os Decir Es Alegría Siente Mi Corazón Y No Debemos Quedarnos En Las Cosas Porque Las Cosas Tienen Un Entonces Aquella Muchacha Recibió Una Cosa Un Objeto Que No Le Servía A Ella Que De Hecho Era Un Peligro Para Ella Para Su Salud Pero Dijo La Palabra Gracias Porque Ella Entendió Que Había Un Mensaje Eso Es Lo Importante Y Nos Dice El Apóstol San Pablo En Su Carta A Los Romanos Lo Que Puede Ser Conocido De Dios Está Visible Desde Desde La Creación Del Mundo Es decir Que La Naturaleza Con Toda Su Belleza Nuestro Cuerpo Con Tanta Sabiduría Que Dios Derrochó Al Crearnos Nuestra Nuestra Mente Que Está Abierta Al Conocimiento De La Verdad Y Nuestro Corazón Que Está Diseñado Para Un Bien Sin Límites Todo Eso Es Lenguaje De Dios Pero El Lenguaje De Dios Solo Empezamos A Descubrirlo Cuando Empezamos A Decir La Palabra Esa Es La Palabra Que Nos Quita La Pesada Cobija Y Cuando Empezamos A Decir La Palabra Gracias Sucede Algo Maravilloso Volvamos A Ese Niño Que Recibe Su Desayuno Vamos A Suponer Que A Ese Niño Le Encanta Su Tortilla Con Unos Fríjoles Decimos En Colombia En Otras Partes Dicen Frijoles Eso Cambia En Otras Partes Creo Que Llaman Habichuelas A Eso Mismo Aquí Los Llaman Red Beans A Este Niño Le Encanta Su Tortilla Con Sus Red Beans Que A Añade La Palabra Gracias A Esa Tortilla Deliciosa Añade No Algo A la Tortilla Sino Algo Para Mis Ojos No Es Algo Para El Paladar Es Algo Para La Vista ¿Por qué? Porque Cuando Añado La Palabra Gracias Ese Objeto Esa Cosa Se Convierte En Un Mensajero Que Habla De Amor Así Que El Primer Error Que Nosotros Cometemos El Primer Error Que Enseguece Nuestra Vista Es Que Nos Olvidamos De Ser Agradecidos Tú Puedes Cambiar Muchas Cosas Créeme Que Muchas Cosas En Tu Vida Simplemente Añadiendo Más Y Más La Palabra Gracias A Tu Día Gracias Por Supuesto A Dios Pero Gracias También A Las Personas Porque Lo Mismo Que Ese Niño Maleducado A Vezes El Esposo De Esa Mujer También Se Olvida De Decir La Palabra Gracias Y También Él Llega Cansado Del Trabajo Porque Ha Estado En Una Construcción Muy Pesada Hora Y Media Manejando Para Allá Otra Hora Y Media Volviendo Está Sudado Cansado Lleno De Tierra Y En Ese Momento Llega A Casa Solamente Pensando En Quiero Una Apetitosa Cena Pero Se Le Puede Olvidar Decir Esa Bendita Palabra Y Entonces Se Queda Con Las Cosas Pero No Enriquece La Relación Con Esa Persona Que Con Tanto Amor Le Ha Preparado La Cena Así Que Ese Es El Primer Punto Hazte El Propósito De Aumentar La Palabra Gracias A Veces Creemos Que La Palabra Gracias Solo La Deben Decir Los Inferiores A Los Superiores No Es Cierto Si Tu Quieres Que Crezca La Autoestima De Tus Hijos Te Voy A Enseñar Una Fórmula Muy Sencilla Cuando Llegue El Próximo Periodo Académico Vienen Los Resultados De La Escuela Si Ves Que Hay Buenos Resultados Sobre Todo Si Son Mejores De Los Anteriores No Pierdas La Oportunidad De Darle Un Abrazo A Tu Hija O A Tu Hijo Y Decirle Sabes Una Cosa Quiero Agradecerte Tu Esfuerzo Porque No Solo Has Hecho Algo Bueno Por Ti Sino Que Has Hecho Que Yo Me Sienta Orgulloso De Ti Querida Hija Déjame Darte Un Abrazo Un Gesto Tan Sencillo De Inmediato Cambia La Manera Como Ella Ve Su Propia Tarea En la Escuela Así Así Que Ya Tenemos Una Fórmula Práctica Para Enriquecer Nuestra Fe Y Para Enriquecer La Vida De Familia Muchas Más Veces La Palabra Gracias Alguien Decía La Palabra Gracias Es Un Condimento Como Lo Que Le Echamos A La Comida Pero Un Condimento Que Se Puede Echar En Abundancia Sigamos Ese es Un Punto Pero No Es El Único Punto Sigamos Que Otras Cosas Nos Mantienen Ciegos Que Otras Cosas Nos Mantienen En El Sótano Dios Hizo Un Mundo Maravilloso Donde Hay Tantas Cosas Para Ser Admiradas Donde Hay Tantas Cosas Que Son Deleitables Pero Ya Dijimos Que Cada Una De Esas Cosas Es Un Mensaje También Que Quiere Llevarnos Hacia Él Hay Un Error Que Cometemos A Veces Nos Fascinamos Por Una Determinada Cosa Y Llegamos A Convertirnos En Idólatras La Idolatría Nos Vuelve Ciegos Porque La Idolatría Concentra Nuestra Atención En Un Solo Punto En Un Solo Placer En Una Sola Posesión De Una Sola Cosa Y Cuando Idolatramos Una Sola Cosa Perdemos La Mirada Del Conjunto Y Es Solamente En El Conjunto Donde Brilla La Obra Maravillosa De Dios Por Ejemplo En Este Mundo Precioso En Este Cosmos Magnífico Que Dios Ha Creado Hay un Metal Que Tiene Propiedades Físicas Y Químicas Absolutamente Notables Se Llama El Oro El Oro Las Propiedades Eléctricas Químicas Físicas Del Oro Son Sorprendentes La Razón Por Ejemplo Por La Que El Oro No Se Oxida La Razón Por La Que Brilla Y El Modo Como Brilla La Razón De Su Exquisita Maleabilidad Se Pueden Hacer Láminas De Oro De Mucho Menos De Un Milímetro De Espesor Eso No Se Puede Hacer Con Otros Metales Se Pueden Hacer Hilos De Oro De Menos De Un Milímetro De Diámetro El Oro Tiene Propiedades Magníficas Y Lo mismo Podríamos Hablar De Las Esmeraldas O De Los Diamantes O De La Plata Pero Resulta Que Esas Propiedades Le Han Dado Un Valor Social A Ese Elemento químico De Modo Que Tener Oro Se Ha Convertido En Muchísimas Sociedades En Un Signo De Riqueza De Poder Naciones Enteras Han Basado Su Fortaleza Económica En Sus Depósitos De Oro Indudablemente El oro Es una Maravilla No Vamos A Hablar Aquí Más De Química O De Física Pero Es Una Maravilla Una Maravilla De La Naturaleza Pero ¿Qué Pasa Cuando Una Persona Se Obsesiona Con La Riqueza Material ¿Qué Pasa Cuando Una Persona Se Obsesiona Con El Oro Su Obsesión Por Ese Particular Bien Su Obsesión De Tener 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 Riqueza Puede Arruinar Otros Aspectos De Su Vida Si Empezamos A Subirle Demasiado El Volumen A Nuestro Interés Por La Riqueza Hay Un Momento En El Que Por Ser Más Ricos Empezamos A Decir Mentiras Por Ser Más Ricos Traicionamos A Los Amigos Por Ser Más Ricos Descuidamos La Familia Por Ser Más Ricos Arruinamos La Salud Por Ser Más Ricos Nos Volvemos Indiferentes Al Llamado De Un Dios Que Está Por Encima De Toda Riqueza O Sea Que Cuando Nosotros Nos Obsesionamos Por Ejemplo Con Ser Ricos La Obsesión Nuestra Nos Vuelve Ciegos A Muchos Otros Aspectos De La Vida Hay Una Historia Impresionante Que La He Contado En Alguna Otra Oportunidad De Un Chico Que Tenía Como Unos 12 O 13 Años Y Va Donde El Papá Y Le Dice Papá Me Regalas 10 Dólares Y Y Papá Que Era Un Hombre Con Muchísimo Dinero Y También Con Muchísimo Trabajo De Esos Papás Que Siempre Llevan Trabajo A La Casa O sea Que Trabajan Muchas Horas En La Oficina Y Luego Llegan A La Casa A Seguir Trabajando El Papá Estaba Terminando Una Hoja De Cálculo Sobre Las Ganancias Que Tenía Que Tener En El Próximo Mes Y En Eso Aparece El Hijo Y Le Dice Me Regalas 10 Dólares El Papá Más Por Quitarse Al Hijo De Encima Que Otra Cosa Saca Del Bolsillo Y Le Dice Mira Ahí Hay 20 Ahora Ahora No Me Interrumpas Por favor Estoy En Algo Muy Importante El Hijo Ya Había Oído Muchas Veces Esa Expresión Estoy En Algo Muy Tantas Cosas Tan Importantes Que Nunca Tenía Tiempo Para El Hijo Entonces Al Día Siguiente Otra Vez El Hijo Papá Me Regalas 10 Dólares Y Esto Se Repitió Varias Veces Hasta Que Al Papá Le Entró Curiosidad Y Le Dijo Hijo Yo No Tengo Problema En Regalarte Ese Dinero Que Me Pides Pero Tú Que Vas A Comprar Y El Hijo Le Dijo Después Te Explico Pero Siguió Pidiendo Poquitos De Dinero Cuando Ya Llevaba Como Un Mes Y Evidentemente Había Acumulado Algo Más De 400 O 500 Dólares Entonces El Hijo Le Preguntó Al Papá En El Siguiente Diálogo Que Tuvieron Le Dijo Papá Tú Has Hecho Cuentas De Cuánto Ganas Tú En Una Hora De Trabajo El Papá Era Una Persona Que Ganaba Muchísimo Dinero Y En Una Hora De Trabajo Él Podía Ganar Algo Así Como 300 Dólares Ese Era El Nivel De Ingresos Que Tenía Ganaba Muchísimo Dinero Entonces Entonces El Papá Le Dijo Pues No Hecho Cuentas Pero Puede Ser 300 400 Dólares ¿Por qué Me Preguntas Eso? Es decir Eso es lo que Gana Una Persona Que Tiene El Nivel El Nivel De Trabajo Que Yo Tengo Como Quien Dice Aprenda Hijo Lo Que Significa Ser Exitoso Y Entonces El Hijo Que Le Había Estado Pidiendo De 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 Papá Aquí Tengo Ahorrados 400 Dólares ¿Puedo Comprarte Una Hora Para Que Hablemos? En Ese Momento El Papá Se Dio Cuenta Lo Que Estaba Perdiendo En Ese Momento Entendió Que El Tiempo Con Su Hijo Seguramente Podía Valer Más Que 200 Dólares O Que 300 Dólares De Modo Que Cuando Nos Obsesionamos Con Una Cosa Cuando Nos Obsesionamos Con Ser Ricos O Con Ser Bellos O Con Ser Famosos Cuando Nos Obsesionamos Por Un Determinado Placer Nos Volvemos Ciegos Ciegos Porque Cuando Vemos Demasiado Un Solo Punto Dejamos De Ver El Cuadro Completo Y Es En Cuadro Completo Donde Está El Mensaje Del Amor De Dios Aquí Hay Unas Letras Re Carga Tu Fe Re Carga Tu Fe Para Poder Leer Esas Letras Yo Tengo Que Ver El Conjunto Si Yo Tomo Una Lupa Un Lente De Aumento Y Me Acerco A Tres Centímetros Por Ejemplo De La Letra T Y Empiezo A Mirar De Modo Ampliado El Papel En El Que Está Esa Letra T No Voy A Poder Leer El Mensaje Lo Único Que Voy A Poder Ver Es Un Poquito De Papel Dios Quiere Darnos Su Mensaje Precioso De Amor Pero Cuando Nos Volvemos Idolatras Cuando Nos Obsesionamos Con La Posesión De Una Determinada Cosa De Un Determinado Placer De Una Determinada Riqueza Es Como Si Le Pusieramos Un Lente De Aumento A Un Detalle De La Creación Y Dejamos De Leer El Mensaje De Amor Porque El Mensaje Que Dios Quiere Que Nosotros Comprendamos Y Recibamos El Mensaje Que Dios Quiere Es Yo Si Te Amo Yo Te Amo El Mensaje Que Dios Quiere No Es Difícil De Pronunciar Está Resumido En Muchas Partes De La Biblia Sobre Todo En El Evangelio De Juan Capítulo 3 Versículo 16 Tanto Amo Dios Al Mundo Que Envió A Su Hijo Único Para Que Todo El Que Cree En Él No Perezca Sino Que Tenga Vida Eterna Pero Para Leer Ese Mensaje No Basta Leerlo En La Vida Y Cuando Nosotros Estamos Obsesionados Con Una Sola Cosa Entonces Perdemos El Mensaje Y La Palabra Mensaje Ya Vemos Que Es Una Palabra Muy Importante Observa Un Detalle Lo Mismo Que Sucede Con La Palabra Gracias Sucede También Con La Idolatría Con El Problema De La Idolatría Quiero Decir Cuando Dejamos De Decir La Palabra Gracias Nos Volvemos Ciegos Al Amor De Dios Pero Nos Volvemos También Ciegos A Las Expresiones De Amor De La Gente Que Tenemos Cercana Lo Mismo Sucede Con La Idolatría La Persona Que Está Obsesionada Con El Dinero Va A Tener Serios Problemas Para Cultivar Una Amistad Porque Lo Único Que Le Interesa En Cada Persona Que Conoce Es Que Puedo Sacar Yo De Esta Persona Como Puedo Aprovechar A Esta Persona Para Hacer Más Dinero Y Así No Se Construye Amistad Lo Mismo Sucede Con El Placer Sexual Cuando Una Persona Por Ejemplo Un Hombre Está Obsesionado Con El Placer Sexual Entonces Convierte Típicamente A La Mujer La Convierte En Un Objeto Únicamente Un Objeto Para Satisfacer Su Deseo Sexual Pero Así Como A Ninguno De Nosotros Nos Gusta Que Nos Utilicen Para Hacer Más Plata Así También Aquella Mujer No Le Gusta Que La Miren Únicamente Como Un Objeto Para El Placer Sexual Y Puede Que Estén Casados Es Posible Que Estén Casados Pero Esa Mujer Que Siente Que El Esposo Solamente La Busca Como Un Objeto De Sexo Es decir Nunca Tiene Un Detalle Con Ella Nunca Tiene Cariño Hacia Ella Nunca Le Cuenta Realmente Sus Cosas No Es Su Confidente No Es Su Amiga Pero Cuando Quiere Sexo Ahí Si La Busca Esa Mujer No Se Siente Feliz Esa Mujer No Se Siente Bien Porque Porque Esa Mujer Siente Que Se Están Aprovechando De Ella Quiero Decir Con Esto Que Lo Mismo Que Arruina Nuestra Relación Con Dios Arruina Nuestra Relación Con El Prójimo Así Como Cuando Dejamos De Decirle Gracias A Dios Arruinamos La Relación Con Dios Cuando Dejamos De Decirle Gracias A Las Personas Arruinamos La Relación Con Las Personas Así Como Cuando Somos Idólatras Arruinamos Nuestra Relación Con Dios Porque Nos Hemos Obsesionado Con Una Sola Cosa Así También Cuando Nos Obsesionamos Con Un Solo Provecho O Una Sola Ventaja O Un Solo Placer Arruinamos La Relación Con Las Otras Personas Hace Poco Hablaba Con Algunos Amigos Sobre Lo Que Suele Suceder A Aquellos Hombres Que Son Mujer Y Egos Yo Ya He Completado Más De Veinte Años En La Vida Sacerdotal Bendito Sea Dios Y En Estos Más De Veinte Años He Visto La Vida De Mucha Gente He Visto Como Organizan Su Vida Y En Donde Terminan Y He Visto A Tantos Hombres De Esos Que Creían Que Podían Estar Con Cualquier Mujer Al Llegar A su Edad Avanzada Y A su Vejez No Tienen A Ninguna Y Las Últimas Mujeres Que Tuvieron Solamente Se Aprovecharon De Ellos Entonces Fíjate Lo Mismo Que Arruina Tu Relación Con Dios Es Lo Mismo Que Arruina Tu Relación Con El Prójimo Tu Obsesión Por El Dinero Arruina Tu Conocimiento De Dios Porque Eres Un Idólatra Pero Tu Obsesión Por El Dinero Arruina Tu Relación Con El Prójimo Porque A Nadie Le Gusta Saberse explotado Tu Obsesión Por El Sexo Arruina Tu Relación Con Dios Porque Entonces Solo Vas A ver En Dios Una Caja De Prohibiciones Pero Tu Obsesión Por El Sexo También Arruina Tu Relación Con El Prójimo Porque A nadie Le Gusta Que Lo Utilicen Como Una Cosa Llevamos Dos Elementos Que Frenan Nuestro Conocimiento Del Amor De Dios Que Somos Desagradecidos Muchas Veces Y Que Muchas Veces Somos Idólatras Pero Hay Otra Cosa Un Tercer Elemento Son Cuatro Vamos En El Segundo Hay Un Tercer Elemento Que Bloquea El Amor De Dios Es decir Hay Personas Que No Sienten El Amor De Dios Pero Por Una Razón Diferente Este Tercer Motivo Queridos Hermanos Es Muy Diferente De Lo Que He Dicho Hasta Ahora Quiero Hablar De De Las Personas Que Se Sienten Lastimadas Heridas Traumadas Para Muchas Personas Es Difícil Muy Difícil Experimentar Amor De Dios Porque Porque En Sus Vidas Ha Habido Algo Que Los Ha Marcado Profundamente Dolorosamente Lamentablemente Aquella Persona Que Ha Sido Abusada Aquella Persona Que Ha Sido Humillada Aquella Persona Que No Recibió Afecto Otra Vez Nos Vamos A Encontrar Con Que Hay Una Gran Relación Entre El Amor De Dios Y El Amor Del Prójimo Aunque Haya Tantas Cosas Bellas En La Tierra El Primer Lenguaje Del Amor En El Ser Humano Necesitamos Recibir Lo De Nuestra Propia Familia Entonces Un Niño Que Esta En Un Hogar Donde Hay Tanta Violencia Un Niño Que Crece Escuchando Amenazas Golpes Insultos Ese Niño Va A Tener Dificultades Para Percibir El Amor No Hay Nada O Mejor Hay Muy Pocas Cosas Que Puedan Hacerle Tanto Daño A Un Niño Como Ver Las Peleas Entre Los Papás Porque Resulta Que Para Un Niño Su Gran Amor Es Su Papá O Su Mamá Y El Segundo Gran Amor Es La Mamá O El Papá Entonces Que Puede Hacer Un Niño Que Ve Pelear Al Papá Y A La Mamá Como El Papá Está Atacando A La Mamá Pues Mi Papá Debe Ser Malo Pero Como La Mamá Está Atacando Al Papá Entonces Mi Mamá Es Mala Entonces De Que Lado Estoy Entonces Que Hago Esto Produce Unos Niveles De Estrés Esto Produce Unos Niveles De Confusión Que Hacen Mucho Daño Muchísimo Daño A Los Niños Y Esas Son Heridas Que Quedan Ahí Otros Niños En Cambio Presentan Síntomas De Abandono Afectivo Yo Puedo Entender Lo Que Sucede En Algunos Casos Pensemos En La Situación De Esos Hogares Donde Ambos Están Trabajando Hay Mucha Necesidad Económica El Papá Trabaja La Mamá Trabaja El Niño Está En La Escuela Hasta Las Tres O Cuatro De La Tarde Llega A La Casa Y Pasa Tres O Cuatro Horas Solo Antes De Que Lleguen El Papá O La Mamá Y Además Cuando Llegan Los Papás Llegan Muy Cansados Muchos Niños Están Presentando Síntomas De Abandono Afectivo Y Muchas Veces Los Papás Por Necesidad O Por Comodidad Están Reemplazando El Tiempo Con Sus Hijos A Base De Estos Aparatos Pantallas Se Ha Vuelto Muy Natural En Muchos Hogares Que La Manera De Tener Tranquilo Al Niño Es Encender Un Televisor Es Poner Una Película Las Pantallas La Pantalla Del DVD Player La Pantalla Del Celular La Pantalla Del Televisor La Pantalla Del Smartphone La Pantalla Del Computador La Pantalla Del Tablet Pantallas Pantallas Y Pantallas Y Entonces ¿Qué Sucede? Pues Hay Cosas Interesantes Y Educativas Que Pueden Encontrarse En Las Pantallas También Hay Cosas Perversas Pero Aún Supongamos El Caso De Que El Niño No Está Viendo Nada Sucio Vamos A Suponer Que No Está Viendo Nada Sucio Ni Dañino Aún En Ese Caso La Pantalla No Le Escucha La Pantalla No Se Interesa Por Él La Pantalla No Conserva Recuerdo De La Historia De Ese Chico De Esa Chiquita Entonces Hay un Tremendo Vacío Y Ese Vacío Finalmente Se Traduce En Un Modo De Egoísmo Lo Único Que Importa Es Cómo Me Sienta Yo Pero Además Ese Vacío Y Ese Egoísmo Suele Hacer Que La Persona Busque Luego Desesperadamente Afecto En Otras Partes Y Es Una Gran Ironía Que Muchos Papás Consideran Que Tienen Que Trabajar Y A veces Hacer Dos Turnos O Tener Dos Trabajos Para Tener Mejor Ingreso Económico Y De Esa Manera Darle Un Mejor Futuro A Los Hijos Eso Es Lo Llenar 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 Alguna Manera Con Sus Propios Amigos O Con Relaciones Apresuradas Irresponsables De Noviazgo El Daño Que Se Puede Causar Es Muy Grande En Los Niños Y En Las Niñas Porque Resulta Que Esos Chiquitos Esas Muchechitas No Tienen La Madurez Suficiente Para Una Relación De Esa Clase Muy Fácilmente Vamos A Encontrar Escenas De Embarazo Juvenil Y Aunque No Hubiera Embarazo La Relación De Ellos Entre Su Autoestima Su Capacidad De Amar Y Su Expresión Sexual Va A Quedar Muy Muy Lastimada Esto Tiene Una Repercusión Inmediata En Nuestra Relación Con Dios Porque La Persona Que Está Vacía La Persona Que Está En Una Gran Necesidad De Amor Esa Persona Que Se Siente Sola Es Una Persona Que Entonces Se Reconcentra En Sus Intereses Y Por Supuesto Una Generación De Egoístas Es Una Generación De Incrédulos El Egoísmo El Egoísmo Que Brota De La Soledad Es El Perfecto Suelo De Cultivo Para Todo Tipo De Barbaridades Vicios Excesos Detrás De Casi Cada Vicio Tu Puedes Encontrar A Una Persona Solitaria Egoísta Y Necesitada No Se Llega Fácilmente Al Egoísmo Pero No Se Llega Difícilmente Después Del Egoísmo A Todo Lo Demás Ahí Es Donde Vienen Los Problemas De Alcohol Ahí Es Donde Vienen Los Problemas De Droga Ahí Es Donde Viene La Dependencia De Una Gran Cantidad De Sustancias Y Lamentablemente Se Está Difundiendo La Idea De Que La Marihuana No Tiene Nada No Es Grave Es Menos Grave Que El Tabaco Es Menos Grave Que El Alcohol Pero Para Muchísimas Personas Es El Comienzo De Una Vida En El Vicio Además Hay Un Problema Y Es Que Si Tu Esperas Que La Felicidad Y La Estabilidad Anímica De Tu Hijo Dependa De La Marihuana Donde Entras Tu En El Futuro De Ese Hijo Las Personas Que Sienten Estos Vacíos Las Personas Que Tienen Estos Problemas Son Personas Que Se Sienten Radicalmente Des Amadas No Amadas Abandonadas Por Eso Uno De Los Objetivos De Nuestro Encuentro Hoy Es Clamarle Al Señor Que Con La Abundancia De Su Misericordia Y Con El Don De Su Espíritu Sane Esas Heridas Y Llene Esos Vacíos Yo Yo Te Invito A Que Tu Corazón Se Abra Para Recibir El Amor Que Dios Hoy Tiene Preparado Para Nosotros Porque Si Recibimos Ese Amor De Dios Que Nos Sana Dejaremos De Buscar En Los Mismos Ídolos De Los Que Antes Estuve Hablando Entonces Llevamos Tres Cosas Que Nos Suelen Bloquear Frente Al Amor De Dios Que Somos Desagradecidos Eso Fue Lo Primero Que Caemos En Idolatría Eso Fue Lo Segundo Y Que Tenemos Heridas Y Tenemos Vacíos Y Esas Heridas Y Vacíos Precisamente Esto Es Un Tema Circular Nos Van Llevando A Las Idolatrías Cuantas Veces Una Persona Está Obsesionada Con El Sexo Porque Primero Sintió Un Vacío Terrible De Afecto Ves Una Cosa Lleva A la Otra Pero Hay Que Romper Ese Círculo Y Eso Es Lo Que Vamos A Ver A Lo Largo De Este Día Que Ese Círculo Perverso Ese Círculo Vicioso Puede Romperse Y La Persona Que Lo Rompe Se Llama Jesucristo Es Él El Que Rompe Es Él El Que Vence Es Él El Que Abre Nuestro Corazón Para Que Dejemos De Pasar De Nuestros Abandonos A Nuestros Vicios Oye Esa frase Para Que Dejemos De Pasar De Nuestros Abandonos A Nuestros Vicios Porque Claro La Persona Que Se Siente Abandonada Se Siente No Amada Es La Persona Que Cae En El Vicio Y Esa Persona Difícilmente Se Abre A La Gratitud Ya Ves Que Hay Una Relación Entre Las Tres Palabras Que Hemos Dicho La Ingratitud La Idolatría Y El Abandono Están Perfectamente Relacionadas Bendito Sea Jesús Que Rompe Esa Cadena Y Por Nosotros Creemos Estamos Recargando La Fe Nosotros Creemos Que Esa Cadena Se Rompe Y Que Cuando Tú Empiezas A Llenarte Así Como Ese Árbol Me Encanta Esta Imagen Que Se Está Nutriendo De Energía Pura De Vida Pura De Fuerza Y Nosotros Sabemos En Donde Está La Fuerza No Es Algo Disperso En El Cosmos Esa Fuerza Está En Romanos Capítulo Quinto El Amor De Dios Ha Sido Derramado En Nuestros Corazones Con El Espíritu Santo Que Se Nos Ha Dado Entonces Tu Te 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 Recargas De Ese Espíritu Te Recargas De Esa Fuerza Pero Nos Falta El Cuarto Y Último Punto Porque Queremos Salir Del Sótano Queremos Salir De La Cueva Queremos Poder Levantar Nuestras Manos Como Dice San Pablo Manos Limpias Manos Sin Crimen Queremos Levantar Nuestra Mirada Y Queremos Experimentar Somos Los Amados Hemos Conocido El Amor Que Dios Nos Tiene Y Hemos Creído En Él Yo Quiero Y Le Pido A Jesús En Este Momento Que Cada Uno De Ustedes Al Salir Por Esa Puerta Pueda Decir He Conocido El Amor Que Dios Me Tiene Y He Creído En Él Amén Nos Falta El Cuarto Punto El Cuarto Bloqueo No Quiero Más Que Tú Te Sientas Bloqueado El Sol De Dios Brilla Para Ti Tú Eres Amado Y Hay gente Que se Me Queda Mirando Como Diciendo Yo También Padre Yo Si Tú Estás Seguro Estoy Seguro Eres Amado Pero Así Como Soy Viejo Gordo Calvo Y Feo Y Peor Que Fueras Hermano El Señor En Su Misericordia El Señor En Su Poder Hace Maravillas Pero no Te lo voy A contar Yo Te lo Va A contar Tu Corazón Tú Vas A Sentir En Tu Corazón Lo Que Él Hace Bueno Cuarto Punto Vamos Cerrando Esta Primera Enseñanza Cuarto Punto Hay Que Tener Claro En La Cabeza Las Cobijas Y Sótanos No La Ingratitud La Idolatría El Abandono Y Hay Un Cuarto Punto Que Yo Espero Que No Este Sucediendo Entre Nosotros Pero A veces Paz Cuando Descubrimos Que Otras Personas Nos Han Utilizado Cuando Descubrimos Que Hay Personas Que Han Abusado De Nosotros De Nuestro Cuerpo De Nuestro Tiempo De Nuestro Trabajo De Nuestro Dinero Muy Fácilmente Nace En Nosotros Una Palabra Que Nos Hace Muchísimo Daño Resentimiento Resentimiento Dice la Primera Carta De San Juan Si Uno Ve a Su Hermano Pasar Necesidad Y Hombres Sin Entrañas Le Niega Su Socorro Como Podrá Morar En El Amor De Dios Hombre Sin Entrañas Le Niega Su Socorro El Amor De Dios Se Aparta De Los Corazones Que Tienen Sed De Venganza El Amor De Dios No Puede Entrar En Un Corazón Que Está Rebozando Odio Y Lo Peor Del Caso Es Que Muchas Personas Consideran Que Tienen Buenas Razones Para Odiar Hay Muchas Personas Que Sienten Que Tienen Toda La Razón Del Mundo Para Odiar Tienen Resentimiento Contra Aquella Persona Que Les Traicionó Aquella Persona Que Los Maltrató Aquella Persona Que No Me Pago Lo Justo Aquella Persona Que Me Hizo Daño Yo Tengo Razón Para Buscar Venganza Yo Tengo Razón Para Buscar El Daño De Esa Persona Pero Tú Ya Has Notado Algo Muy Importante Y Es Que Lo Mismo Que Te Bloquea En Tu Amor Al Prójimo Te Bloquea En Tu Amor Hacia Dios Están Tan Unidos El Amor A Dios Y El Amor Al Prójimo Que Cuando Se Daña El Amor A Y Si Una Persona Está Llena De Resentimiento Porque Me Hicieron Daño Porque Le Hicieron Daño A Alguien Que Yo Amaba Porque Se Aprovecharon De Mi Esa Persona Que Carga Un Resentimiento Es Una Persona Que Ha Blindado Su Corazón Lo Ha Sellado Y En Un Corazón Sellado Es Muy Difícil Que Entre El Agua Refrescante Del Amor De Dios Por eso Mis Queridos Hermanos Necesitamos Liberarnos De Todo Tipo De Resentimiento Y Ahora Si Tenemos Las Cuatro Palabras Las Cuatro Palabras Son Ingratitud Idolatría Abandono Y Resentimiento Y Y Tú Te Puedes Dar Cuenta Que Las Palabras Uno Y Tres Corresponden A Las Cobijas Negras Y Las Palabras Dos Y Cuatro Corresponden A Los Sótanos O Las Cavernas Míralo Bien Las Cobijas Negras Que Nos Ponemos Y Que Nos Tapan Que Nos Hacen Insensibles Son La Número Uno Que Es La Ingratitud Y La Número Tres Nada Se Siente A Galaxias Y Galaxias De Distancia Del Sol De Dios La Palabra Número Dos Es La Idolatría Y La Palabra Número Tres Es El Resentimiento Y La Persona Que Está En La Idolatría Está Como En Una Cueva Y No Le Interesa Sino Únicamente Su Botella De Licor No Le Interesa Sino Su No De Sexo No Le Interesa Nada Más Está Vecido En Una Cueva Y La Persona Que Está Buscando Venganza Está Metida En Otra Cueva Mucho Más Oscura Y En Esa Cueva Lo Único Que Está Buscando Es Quien Le De Fuerza Y Oportunidad Para Salirse Con La Suya Eso Es Lo Único Que Está Buscando Pero La Buena Noticia Mis Hermanos Es Que Es Dos Cobijas Negras Y Esas Dos Cavernas Oscuras No Deben Tener La Última Palabra En Tu Vida La Buena Noticia Es Que Tú Puedes Quitarte En El Nombre De Cristo Esas Cobijas Pesadas Y Que Tú Puedes En El Nombre De Cristo Tú Puedes Salir De Esa Caverna Porque El mismo Cristo Que Hoy Está Vivo Entre Nosotros Es El Cristo Que Un Día Le Dijo A Lázaro Que Estaba En La Tumba Sal Fuera Y Lázaro Despertó De La Muerte Y Salió De Su Caverna Y Fíjate Que Lázaro Estaba Envuelto En Una Especie De Sudario A La Usanza De Los Judíos Estaba Envuelto Como En Su Cobija Pero La Palabra De Cristo Juan Capítulo Once La Fuerza Para Sacar De La Caverna Y Para Quitar La Cobija De Manera Que Lo Mismo Que Lázaro Nosotros Salgamos A La Luz Y Podamos Sentir El Baño Del Amor De Dios Y Yo Estoy Seguro Que Cuando Experimentemos Ese Amor Vamos A Cantar Todavía Con Mayor Gozo Lo Que Estábamos Cantando Al Principio De Este Encuentro No sé Si Ustedes Se Acuerdan Que Una De Las Canciones Fue Esa Que Decía El Amor Del Señor Es Maravilloso El Amor Eso es lo que Vamos a Experimentar Vamos a Experimentarlo Con Fuerza Vamos a Experimentar Que Esas Cobijas Oscuras Se Pueden Retirar Y Vamos a Experimentar Que De Esas Cavernas Se Puede Salir Y Que Ese Amor Está Ahí Vamos A Vencer La Ingratitud Con Alabanza Vamos A Vencer La Idolatría Diciéndole No Al Pecado Vamos A Vencer Nuestros Abandonos Abriéndonos A La Abundancia Del Amor Divino Y Vamos A Vencer Nuestros Resentimientos Con Aquella Palabra Bendita Que Nos Regaló Cristo El Que Se Sabe Perdonado A A Perdonar Así Que Ese Es El Menú Para Hoy Eso Es Lo Que Nos Espera Eso Es Lo Que Dios Quiere Hacer En Nuestra Vida Vas A Disponer Ahora Tu Corazón Vamos A Prepararnos Vamos A Cerrar Este Momento Con Una Breve Oración Y Le Vamos A Pedir Al Señor Que Él Que Él Haga Brillar Su Luz Despierta Tú Que Duermes Y Te Iluminará Jesucristo En este Momento Hermano Te Invito A que Te Sientes Con Tu Columna Derecha Con Tus Manos Extendidas En Actitud De Oración Y De Súplica Tus Manos Extendidas Sobre Esas Piernas Vamos A Abrirnos A La Luz Y Al Amor De Dios Señor Quiero Decirte En Primer Lugar Aquella Palabra Gracias Dígamosla A todos Gracias Otra Vez Gracias Gracias Si Señor Gracias Por haberme Traído Aquí Gracias Gracias Señor Por este Momento Gracias Por Tu Divina Palabra Gracias Por Tus Benditos Apóstoles Especialmente Pablo Y Juan Que Nos Han Enseñado Tanto Hoy Gracias Por San Pablo Por San Juan Y Por Todos Los Apóstoles Gracias Por La Iglesia Gracias Porque Estoy Vivo Señor Gracias Señor Porque Puedo Escucharte Porque Puedo Arrepentirme De Mis Pecados Porque Todavía Estoy A Tiempo Gracias Gracias Señor Déjame Sentir Tu Amor Que Yo Me Pueda Sentir Bañado En Tu Amor Que Yo Me Pueda Sentir Sumergido En Tu Misericordia Gracias 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 Y en Este Momento En Este Momento Aunque Me Siento Quizás Atado Por Muchas Cosas En Este Momento Quiero Renunciar A Todo Lo Que Me Separa De Ti Señor En Este Momento Quiero Renunciar A Mis Ídolos Y A Mis Resentimientos Y En Este Momento Quiero Clamarte Lléname De Ti Lléname De Mi Lléname De Tu Espíritu Lléname De Tu Sonrisa Lléname De Tu Mirada Lléname De Tu Palabra Lléname De Tu Fuerza Recarga Mi Fe Recarga Mi Fe Hoy Quiero Invocarte De Una Manera Nueva Como Padre Y Como Amor De Mi Vida Y Quiero Bendecirte Desde Lo Profundo De Mi Corazón Oh Si Señor Bendito Seas Bendito Y Amado Señor Hoy Jesús Quiero Darte Plena Autorización Y Permiso Para Que Hagas Tus Prodigios Y Maravillas En Mi Vida En Ti Pongo Mi Esperanza Y No Seré Defraudado En Ti Pongo Mi Esperanza Y No Seré Defraudado Lo Vamos a Repetir Todos Y Con Eso Terminamos En Ti Jesús Pongo Mi Esperanza Y No Seré Defraudado De Nuevo En Ti Jesús Pongo Mi Esperanza Y No Seré Defraudado Am Am Que Bendición